Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar los hilos que más se utilizan en Nicaragua. Bien, ¿listos? Vamos a iniciar. Primeramente te voy a presentar los tipos de hilos que vamos a ver. Está el silo foso, montón, trinchera y búnker. Las fórmulas para calcular el volumen de cada uno son las que están aquí. Esta EAS es el ancho superior, el AI el ancho inferior, lo mismo aplica para el otro. Y aquí pues están representadas las longitudes. Este de aquí pues es como un cilindro, así que es la misma ecuación. Te va a resultar sencillo y ahora es que te va a ser muy útil. ¿Ok? Vamos a iniciar con los ejemplos. Para iniciar entonces tenemos un silo de trinchera con las medidas ancho superior 8 metros, ancho inferior 6 metros, el largo 18 metros y la altura 4 metros. Con la capacidad del silo se quiere alimentar a 80 vacas lecheras. Si su desperdicio es del 20%, sabiendo que cada vaca come por día 20 kilogramos de peso. Responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas toneladas consumen las 80 vacas? Lo haremos por día y por mes. ¿Y cuántos meses le durará el encilaje? Para la solución entonces vamos a utilizar la fórmula del silo trinchera. Ancho superior, ancho inferior, sumamos, dividimos entre 2 y luego multiplicamos por la altura y por el largo. Sustituyendo entonces los datos tenemos lo siguiente. Aquí sumamos 8 más 6 es 14 entre 2, eso nos da el 7 que tenemos aquí. Luego por 18 por 4 y el resultado es 504 metros cúbicos porque recuerda metro por metro por metro, metro cúbico. Este es el volumen del silo. Ahora lo que vamos a realizar es a utilizar una fórmula para calcular la capacidad que alcanza en el silo. El volumen lo vamos a multiplicar por el peso del encilaje que será un factor que aquí vamos a escribir 600 kilogramos en todos los problemas. Y luego entre mil para ver el resultado en toneladas. Entonces tenemos esta ecuación. El volumen es el que acabamos de encontrar aquí que es 504 metros cúbicos. Sustituimos, realizamos la multiplicación de 504 por 600 y luego dividido entre mil. El resultado es 302.4 toneladas. Esa es la capacidad entonces que va a almacenar el silo con esas medidas. Ahora lo que vamos a realizar es a calcular lo que menciono aquí de que el desperdicio es del 20%. Entonces la capacidad de silo que son los 302.4 toneladas por el 20% de desperdicio. Y eso nos resulta 64.48 toneladas. Este 20%, recuerda que el 20% sería 20 entre 100. Y yo aquí puse directo el resultado. 20 entre 100 es 0.2. Entonces al multiplicar esto nos quedaría en las 64.48 toneladas. Esa es la pérdida que se obtiene en el consumir. Por lo tanto entonces vamos a trabajar con lo siguiente. La capacidad que tiene el silo menos el desperdicio vamos a restar para ver cuánto nos queda realmente. En este caso tendríamos así. Y el resultado son 241.92 toneladas. Bien, entonces ya luego del 20% del desperdicio nos quedan 241.92 toneladas. Ahora lo que vamos a realizar es ver lo que consumen cada vaca. Nos menciona que por día son 80 kilogramos de peso. Y como son 80 vacas, entonces 80 por los 20 kilogramos de peso al día. Entonces para alimentar a las 80 vacas por día será 80 por 20. Lo que resulta 1.600 kilogramos. Y esto al dividirlo entre 1000, que es para realizar la conversión y trabajarlo en toneladas, que nos da 1.6 toneladas. Esto es por día. Ahora, por mes, vamos a asumir un mes de 30 días. Entonces al mes serían 30 por 1.6 toneladas. Y eso nos resulta 48 toneladas. Eso es lo que consumirán al mes. Ahora, para contestar a la siguiente pregunta, que es ¿cuántos meses durará el encilaje? Entonces tomamos este dato de aquí. Ya la capacidad que tenemos, menos el desperdicio que nos dio esto, lo dividimos entre los 48 toneladas que consumen al mes, para calcular el tiempo total del encilaje. Entonces realizamos esa división y nos resulta 5.1 meses en este caso. Entonces, ¿cuántas toneladas consumen las vacas? Al día serán 1.6 toneladas. Al mes, 48. ¿Y cuántos meses les durará el encilaje? Pues 5.1 meses. ¿Listo? Ya está resuelto el primero. ¿Listo? Para continuar entonces, tenemos un silofoso que tiene las dimensiones 6 metros de diámetro, 10 de altura. Pregunta, ¿cuántas vacas paridas podemos alimentar durante dos meses, asumiendo un 20% de desperdicio? Aplicamos entonces, para la solución, la fórmula del silofoso, que recuerden que tiene la forma cilíndrica. Entonces, la fórmula del cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. Como aquí nos mencionan que es el diámetro, no menciona el radio, recuerda que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, en la fórmula vamos a utilizar la mitad del valor, que en este caso es 6 entre 2, serían 3. Sustituyendo los datos, entonces tenemos pi por 3 elevado al cuadrado por 10. Y entonces, a la hora de realizar los cálculos, tenemos 282.74 metros cúbicos. Aquí yo utilicé directo, completo el valor de pi en la calculadora. Escribí pi, 3 al cuadrado, recuerda que es 9, por 10. Si tú utilizas 3.14, entonces obtendrás unas variaciones en estas cifras decimales. Aquí entonces ya tenemos el volumen del silo. Ahora vamos a utilizar, a ver qué capacidad almacena del encilaje. Multiplicamos entonces 282.74 por los 600 entre 1000. Y eso nos da un resultado de 169.64 toneladas. Recuerda que luego de calcular el volumen, vas a multiplicar por 600 y dividir entre 1000 para ver lo que cabe del encilaje en el silo. Ahora veremos, ahora calcularemos el desperdicio del 20%. Recuerda entonces nuestro resultado por 0.2, que es 20 sobre 100. El resultado es 39.9, podemos rendear aquí 34 toneladas. Ahora, ¿cuántas vacas varidas podemos alimentar durante dos meses? Tenemos que calcular entonces el consumo de las vacas durante dos meses, para que luego trabajemos ya con el resultado del desperdicio, asumiendo el 20% del desperdicio. Vamos a hacer la resta entonces de la capacidad del encilaje menos el porcentaje, el 20% del desperdicio. Y eso nos resulta 135.64 toneladas. Por lo tanto entonces, para el mes, una vaca, siempre asumiendo el mes, de 30 días. 30 por 20 son 600 kilogramos. Y esto entre 1000 es 0.6 toneladas. Eso consume una vaca durante un mes. Por lo que si al calcular para dos meses, entonces multiplicamos por 2 ese valor. Nos da 1.2 toneladas. Entonces, con este es el que vamos a trabajar, porque la pregunta nos dice, para alimentar durante dos meses. Entonces necesitamos saber lo que consume una vaca durante dos meses, para luego hacer el procedimiento. La cantidad entonces de vacas que se puede alimentar en dos meses. Entonces, vamos a dividir ya las toneladas de la capacidad del encilaje, asumiendo el desperdicio, entre lo que consume una vaca durante los dos meses que nos preguntan. Obtenemos 113.04. Pero, recuerda que este resultado es de vacas, así que vamos a redondearlo a 113 vacas. ¿Por qué no vamos a obtener 0.4 vacas? Entonces, eso sería. Si te fijas el procedimiento, pues hay que utilizar un poquito la secuencia y en orden, y tener cuidado con las unidades de medida para lo que se te pide. Listo. Eso ha sido todo por esta ocasión. Si el contenido ha sido de tu agrado, deja un me gusta y comparte el video. Que tengas un lindo día lleno de bendiciones. Y como siempre, hasta la próxima. Listo. 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 Listo.